a través del directo en redes sociales de Radio Aruca. Es para mí un honor doble presentar este acto. Y lo es porque, por un lado, siento el incomparable privilegio que le supone a un concejal de Cultura que un hijo adoptivo de esta ciudad, de la talla de este ponente, realice una charla en el Centro Municipal de Cultura. Y, por otro lado, porque significamos un convenio firmado en el año 2014 por el que se genera nuestro municipio, la Biblioteca Universitaria Lobo Torres, con más de 10.000 documentos recopilados a lo largo de la intensa trayectoria de docencia e investigación de Manuel Lobo y Elisa Torres. Una vez termina la ponencia, podrán seguir por directo, tanto en las redes como aquí, en esta sala, a través de esa pantalla, el descubrimiento de la placa a cargo de los investigadores y catedráticos Manuel Lobo y Elisa Torres, ya que, debido a las medidas sanitarias devenidas de la terrible pandemia, no podemos estar todos en un espacio reducido. Que ya quisiéramos nosotros meterlos a todos allí arriba, pero no cabe. La Biblioteca Universitaria Lobo Torres es una isla de conocimiento en un océano de dudas. Un espacio abierto para la documentación e investigación para todos aquellos que arriben en ella. Un espacio necesario, por lo importante de la divulgación de conocimientos en nuestra era, donde sufrimos el perpetuo embate de la desinformación. Ante lo oscuro y lo perverso, se hace necesario que la luz del conocimiento nos muestre la ruta segura a través de las aguas y sea quizás esta biblioteca una poderosa llama para tan loable fin. Por todo ello, en nombre del excelentísimo Ayuntamiento de Aruca, en mi nombre y en el de la ciudad de Aruca, nuestro más profundo agradecimiento a Manuel Lobo y a Elisa Torres. Muchas gracias. Muchas gracias. Para hablar de Canarias y el mar, no podíamos contar con mejor ponente. La trayectoria poderosísima, si me lo permite él, claro, la trayectoria poderosísima del doctor Lobo no puede resumirse ni yo lo intentaré en una presentación si esta quiere ser somera. De sobra conocida es su currículum, doctor en filosofía y letras, catedrático de historia, rector de la Universidad de Las Palmas del 98 al 2007 y si pusiéramos en fila sus publicaciones, a buen seguro daríamos la vuelta al municipio. Sí me gustaría destacar, si me lo permiten, un hecho poco conocido y anecdótico de su biografía que hace para mí aún más grande, si cabe, este honor. Y es que el doctor Lobo dirigió mi trabajo de fin de grado de carrera de historia en el año 2016. Cosas de la vida. En el trabajo se reflejaba la importancia del océano Atlántico como nexo de unión entre sus dos orillas y ese mismo mar, años después, nos devuelve aquí hoy para hablar de él. Señoras y señores, disfrutemos de esta travesía por Canarias y el mar de la mano del doctor Manuel Lobo Cabrera. Muchas gracias. Muchas gracias, señor concejal de Cultura, Carlos, para mí. Muchas gracias a todos por su presencia en este acto y también quiero dar las gracias a la bibliotecaria de la Biblioteca Municipal de Arucas, a Loli León, que bueno que ha puesto manos a la obra para que este acto fuera posible y también el hecho de que la parte que se ha donado hasta este momento a la biblioteca ya esté catalogada, con lo cual esto permite también el acceso de todos los usuarios. También quiero tener un recuerdo en este acto para Milagrosa Caubín, que en su momento pues ayudó a clasificar pues la biblioteca para ir pues poco a poco haciéndola llegar a este municipio. De tal manera que siguiendo con esta norma pues a lo largo de este año pues haremos otra entrega ahora ya no solamente de lo que es bibliografía sino también de documentos que también en su momento pues establecimos en el convenio que tal como ha dicho Carlos se firmó en el 2014 cuando era alcalde de esta ciudad el actual presidente del gobierno y que bueno para nosotros también es importante el hecho de que una biblioteca de estas características pueda estar en una ciudad como es Aruca con una población universitaria que le puede dar también utilidad pero también para todas aquellas personas que se quieran pues acercar a la investigación y a los estudios sobre Canarias. Bien, yo he elegido para este acto en el cual posteriormente pues se va a descubrir la placa que señala pues dónde están los fondos he elegido el mar y he elegido el mar porque nosotros somos isleños los canarios somos isleños es decir somos unos sujetos activos de una sociedad enclavada en pedazos de tierra rodeados de mar por todas partes al que en modo alguno podemos sustraernos y efectivamente no nos hemos podido sustraer ni yo ni Elisa Torres en nuestras investigaciones porque en muchas de ellas el mar ha estado presente el mar ha sido para Canarias un regalo pero también ha sido una tragedia en muchas ocasiones me viene a la mente y quiero tenerlo en mente en este momento la tragedia que hemos tenido recientemente con esas dos criaturas que también el mar nos robó por manos de un asesino que realmente pues tuvo esa osadía bien el hecho de este mar de esta presencia del mar para Canarias lo pone en manifiesto la historia a través de los tiempos el archivélago canario ha estado condicionado por el mar en todos los sentidos esa enorme extensión de agua que nos mece al ritmo del vaivén de sus olas ha marcado el rumbo de nuestro acontecer ha moldeado nuestros sentimientos y devociones ha inspirado nuestra labor creativa y científica ha ido dando en definitiva destino y sentido a nuestra vida personal y colectiva como isleño no en vano esa inmensidad conocida como Atlántico que recoge en su nominación un nombre de leyenda a caballo entre la ficción y la realidad ha sido el artífice de nuestro poblamiento de nuestra economía de nuestra sociedad de nuestra cultura de nuestra manera de ser y nuestra manera de actuar decía un ilustrado del siglo XVIII el marqués de Villanueva del Prado que el mar era para Canarias como los canales para Flandes y en efecto sin el mar los canarios no hemos podido ni sabido vivir porque el Atlántico ha jugado un papel decisivo en nuestro devenir y lo ha hecho en dos direcciones contradictorias por un lado nos ha aislado del mundo exterior abocándonos muchas veces a tener una vida precaria estrecha constantemente amenazada como dijera el historiador Fernan Broder sobre la suerte de las islas y por el otro nos ha abierto expectativas a la búsqueda de otros rumbos posibilitando durante siglos nuestra integración en los grandes circuitos mundiales en la historia del mundo atlántico al cual pertenecemos el mar es para empezar un agente capital de nuestra geografía marca nuestra localización modela nuestra configuración y explica nuestro clima del amar océano nos llegan sus corrientes y los vientos que genera benditos alicios que al encuentro con nuestra geografía nos ponen a barlovento y azotavento al mismo tiempo que crea benignidad de los aires que nos arrullan tal como dijera en el pasado el poeta gran canario Bartolomé Cairasco al hablar de su isla decía en ella hablando de gran canaria se destila ambrosía y néctar y respirando un céfiro suave conserva una perpetua primavera del cielo regalada eternamente con mil particulares privilegios los privilegios de una innata vocación marinera hay que añadir que ha quedado bien reflejado en la tradición cartográfica en las técnicas de navegación y en los relatos de viaje los libros de viaje posibles sólo por el mar en aquella época abrieron las islas al conocimiento de los europeos por ello no es extraño encontrar un drago representado en el jardín de la delicia de El Bosco con el paso del tiempo los viajeros dieron a conocer a nuestra gente más allá de nuestras pequeñas fronteras tanto en lo físico como en lo mental describiéndonos como algo extraño distinto inusual muy propio de las afortunadas uno de los que más contribuyó a ello fue un viajero inglés Jorge Glass médico que decía de los canarios los nativos aquí tienen un tipo de cuerpo enjuto de estatura media bastante bien formado facciones agradables y té más oscura que la de los nativos de la parte meridional de España pero tienen bellos ojos negros y chispeantes que le dan una vivacidad y un reflejo deslumbrante a su rostro hasta el punto que según mi opinión se encuentra aquí tanta gente hermosa en proporción con el número de habitantes como en Inglaterra dice él pues los ingleses aunque aventajan a toda la gente en finura y losanía de la té sin embargo sus rostros son en general tristes e inexpresivos cuando los comparo con lo de los nativos de estas Islas Canarias mejor definición que puede hacer de nuestra gente y para un inglés somos distintos no somos ni mejores ni peores somos distintos somos distintos en nuestra conformación física comemos distintos hablamos distintos y tenemos unas cosas que son muy particulares no lo digo yo lo decía un inglés del siglo XVIII a lo largo del tiempo pues la situación geográfica del archipiélago ha condicionado la vida de los canarios en todas las dimensiones pero en especial desde el punto de vista de su propia identidad en efecto por el hecho de vivir en Islas los isleños han visto condicionada su manera de ser de vivir aislado y de constituir Islas dentro de su propia Isla hasta el punto de que durante siglos cada una de ellas se convertía en frontera con respecto a las otras esa visión tan particular ha estado presente siempre en la mente de nuestros antepasados y así también lo expresaba un emigrante en el siglo XVIII en una carta que remitía a su madre y le decía así pues en esa isla madre los hombres siempre fuimos mar irse era condición de flujo y reflujo a premio de la marea de la vida no debemos olvidar que nuestros primeros pobladores a pesar de tener un sustrato común de población una vez llegados a las islas se adaptaron al medio hallado y conformaron una cultura singular al organizarse de manera cerrada creando y estructurando diferentes modelos económicos y sistemas sociopolíticos el mar los trajo pero el mar los dejó incomunicados lo que generó que cada isla se convirtiera en un mundo isla cerrado en cada solar estos pobladores tuvieron que adaptarse a lo que la naturaleza le brindaba y de acuerdo con ella crearon distintos estadios de evolución el enigma que no tiene la explicación es como estaban estando tan cerca estaban tan lejos y solo se puede entender por el mar por el medio porque de cada una de las islas se ve la siguiente y aquellos hombres y mujeres que fueron los primeros pobladores de nuestro archipiélago seguramente verían Tenerife o verían en los días claros Fuerteventura y los de Tenerife verían La Gomera pero no podían acercarse porque el mar se los impedía por lo tanto las islas se convirtieron unas a otras en fronteras una tierra de fronteras pero una frontera que no podía alcanzarse y quedó también reforzado por el hecho de ser también frontera cultural y política allén de los mares hasta hoy seguimos siendo la frontera sur de Europa desde los primeros momentos que los europeos se asentaron en esta tierra hasta la actualidad en que seguimos siendo fronteras las primeras islas conquistadas a comienzos del siglo XV fueron fronteras frente a aquellas otras que quedaban por reducir e incorporar a la corona castellana y luego se convirtieron en fronteras con respecto al continente africano por esa razón las islas pasaron a ser punta de lanza para luchar contra el infierno fue también el Atlántico el que posibilitó la creación de un sector productivo el de la pesca tradicional que ocupó a los canarios a lo largo de cinco siglos hasta que se produjo la descolonización española del Sáhara occidental en efecto la actividad pesquera en las aguas de entonces conocido como banco canario sahariano se desarrolló desde fines del siglo XV hasta el siglo XX con el objeto de abastecer a la población y a la flota que con destino a América pasaban por las islas los viajes a la pesquería o a la costa como se conocía cuando yo era pequeño se convirtieron en un espectáculo continuo y las familias se resignaban a perder al cabeza de familia o algunos de sus miembros durante meses en los cuales faenaban en las aguas ribereñas para pescar salar y traer de aquella zona el Cherne las Areas y los Toyos la situación estratégica de Canarias quedó considerablemente reforzada con la expansión europea por el Atlántico las islas desempeñaron un papel primordial como escala obligada hacia la ruta de América y hacia el continente africano y como base de operaciones para el tráfico de esclavos y el comercio triangular que se estableció entre Europa América y África y ya luego hizo lo propio en la época dorada del imperialismo colonial cuando los vapores transatlánticos comenzaron a cruzar los océanos tras la consolidación de la revolución industrial en el mar la ubicación del archipiélago en los derroteros marítimos le hicieron ser y sigue siendo hoy lugar de reposo de los cruceristas y también lugar de avituallamiento y reparación de los buques en los viajes intercontinentales de manera que este continuo trasiego de naves surcando nuestros mares despertó por un lado el interés de los extranjeros por las islas y por el otro la vocación migratoria que se inició durante el descubrimiento de américa y se mantuvo durante siglos cinco cinco siglos sin embargo esa misma situación estratégica que tanto favoreció a las islas mantuvo a los isleños permanentemente en alerta ante los peligros que por el mar llegaban desde Europa y África la naria frontera frágil y vulnerable fue apetecida durante siglos por otras naciones europeas enemigas del imperio español y como consecuencia de ello y de la política internacional hispana continuos ataques e incursiones sufrieron las ciudades canarias algunas de las cuales fueron objetivos de ocupación como aconteció en La Palma en 1553 en Las Palmas en 1595 y 1599 y en Tenerife en 1797 con el ataque de Nelson además de los corsarios africanos que ya otro peligro procedía de nuestro continente geográfico las plagas de cigarra que a través del mar llegaban a las islas arrasando todo cuanto a su paso encontraban y devorando todo lo verde que hallaban considerada por nuestros antecesores como una maldición una pesadilla continua que duró hasta 1958 en que tuvimos la última invasión de cigarra la amenaza externa en cualquier caso ha sido una constante en nuestra historia pues cualquier sacudida geopolítica que se ha producido en el Atlántico ha tenido su inmediata repercusión en las islas como ocurrió durante la guerra de Cuba en 1898 con motivo de las batallas navales en el Atlántico durante las dos guerras mundiales o en tiempos más recientes en el marco de la guerra del Sáhara Occidental entre 1977 y 1987 del mismo modo a través de esos caminos abiertos sobre las aguas del Atlántico se permitió el inicio de la actividad comercial que dio como resultado un crecimiento demográfico y una balanza comercial satisfactoria que atraía a mercaderes y comerciantes extranjeros de toda Europa para aprovechar esta oportunidad las islas contaban con una situación favorable en cuanto a embarcaderos se refiere puertos encenadas abrigos o surgideros existentes en todas las islas permitieron no solo el aprovechamiento de nuestra renta de situación internacional y por tanto asegurar nuestra conexión exterior sino también la comunicación perdón la mejora de nuestras comunicaciones internas el mar logró comunicar mejor a los isleños en cada una de las islas a través de una navegación de cabotaje pues en algunas de ellas sobre todo las que tenían una mayor y dificultosa orografía el transporte resultaba más fácil realizarlo a través de embarcaciones que a lomo de bestia de ahí que no era no era extraño que la gente saliesen de las palmas para llegar a Sardina a Gaete a la aldea a Mogán o por el sur para trasladarse a el puerto de Cuba Blanca en Arinaga o en Tauro y por lo tanto el mar también nos permitió comunicarnos con mayor facilidad que la propia tierra así también nuestro Atlántico favoreció las comunicaciones entre las islas lo que hizo posible complementar las economías insulares creando un mercado regional que con las limitaciones impuestas por el mar fue incrementando nuestro vínculo entre no solamente entre las islas del archipiélago sino también con Madeira y con Azores cada isla contaba con pequeñas bahías o entradas que se repartían por toda la geografía insular y en esos lugares los más importantes los ubicados cerca de los centros de poder como eran Las Palmas Santa Cruz de La Palma Santa Cruz de Tenerife Garachico también se habilitaron talleres de construcción y de reparación naval que ha llegado justamente hasta nuestros días con las reparaciones que se hacen en el puerto de La Luz y de Las Palmas Los recintos portuarios por tanto cercanos a las ciudades se convirtieron en almacén y en depósito de mercancía lugares de refresco donde las tripulaciones se abastecían y también en baluarte para la defensa de las islas pues en cada uno de los puertos principales se habilitaron fortalezas o torres defensivas como la de las isletas en Gran Canaria la de San Cristóbal en Tenerife o la de Santa Catalina y la del cabo en Santa Cruz de La Palma Los puertos eran aquellos ubicados en las cercanías de las ciudades obra de la naturaleza no había muelle surgían al amparo normalmente de lugares recogidos donde los barcos no fueran batidos ni por las corrientes ni por los vientos de tal manera que ahí se fueron se iban recogiendo embarcaciones en muchos casos de todas las naciones y de todos los tráficos como evoca Juan Millares Carlos en un poema dedicado al puerto de la luz que dice puerto de refugio puerto de la isleta donde hayan cobijo todas las naciones y tiñen el cielo como una paleta todos los colores de sus pabellones por algunos de esos puertos se inició la conquista pues fueron habilitados como cabezas de puente base de operaciones para continuar la empresa la empresa militar pero resultaron todavía más decisivos como lugares donde fueron llegando pobladores de distinta procedencia en los que se inició una actividad económica mantenida hasta la actualidad por ella por esas encenadas y esos puertos entraron los primeros europeos europeos que venían al decir de nuestros antiguos antepasados que venían en casas flotantes que vomitaban hombres sin cesar y se produjeron una mezcla sin igual de gente llegada de distintas partes de Europa de África y de América y a través del mar y a bordo de esas naves llegaron hombres y mujeres que iban a conformar junto con los indígenas la nueva sociedad canaria de aquel rico mestizaje que tuvo una influencia decisiva en la conformación de lo que somos y del ser canario con características propias que nos identifican como decía aquel inglés surgió una población mixta de tal manera que otro de los viajeros que también nos visitaron en el siglo XVIII al referirse por ejemplo a los habitantes de Lanzarote y de Fuerteventura dice de ello aunque los habitantes de estas islas se consideran españoles provienen de una mezcla de los antiguos habitantes los normandos y de otros europeos que los sometieron y de algunos moros cautivos a los que Diego de Herrera y otros trajeron a las islas de la costa de Berbería pero así y todo son en general de gran estatura robusto fuerte muy moreno y especialmente hermoso en efecto en la conformación de aquella primera sociedad se fusionaron además de los indígenas otros grupos procedentes de Europa y de África muy pronto la sangre aborigen se mezcló con la europea de nuestros iniciales pobladores además de la riqueza patrimonial que se ha conservado son la toponimia los restos arqueológicos pues quedan algunas palabras que seguimos utilizando nos queda uno de nuestros más apreciados alimentos el gofio considerado por los ingleses que luego a través del gofio inventaron los confleis decía que era un preciado alimento de lo más sano por tanto los primeros europeos fueron estos tres grupos de los que hemos hablado y de ellos hemos heredado muchos elementos primero el carácter dinamizador de algunos grupos que fue adoptado tanto de los italianos como de los pueblos del norte los que valió para que grupos de poder de otras islas por ejemplo de Tenerife denominaran a los gran canarios como fenicios y también algunos definían a los tinerfeños como babilones es decir aquella opulenta babilonia y rica pues también así los definían de los hombres y mujeres del solar hispano y de las tierras de Portugal hemos aprendido el amor a la tierra y a su trabajo pues los lucitanos fueron el origen del campesinado libre de nuestras medianías lo mismo el sentido constructivo de nuestras casas tradicionales adaptadas al medio y al clima así como la tradición marinera tan arraigada en nuestras mentes también fueron ellos junto con los castellanos los que nos transmitieron la lengua europea y la gastronomía pues nuestros potajes nuestros pucheros nuestros mojos nuestros huevos moles llegaron a las islas navegando por el Atlántico para aquí quedarse y recrearse de los italianos además que desde Génova se convirtieron en nuestros primeros financieros y comerciantes nos han quedado sus apellidos sus linajes y como no el amor a la cultura y especialmente a la música pues nuestros primeros poetas y músicos llevaban en sus venas sangre genovesa con el transcurrir del tiempo a estos grupos se unieron flamencos franceses ingleses irlandeses escoceses alemanes malteses que fueron llegando a las islas atraídos uno por la posesión de tierras y otro por el comercio y los negocios marítimos y algunos incluso por las actividades bancarias estos europeos fueron los que nos dieron a conocer por el norte de Europa y nos comunicaron con los puertos de Amberes de Bruja de Rouen y de Londres y de aquellas ciudades del mar del norte arribaron a las islas gracias al transporte que cruzaba el Atlántico muchas de las joyas artísticas que hoy constituyen nuestra mayor riqueza patrimonial como son el Tríctico de las Nieves en Agaete el Retablo de Telde o el de Taganana en Tenerife sin contar el rico inventario artístico que custodia la isla de La Palma con los europeos al fin vinieron costumbres y tradiciones que fueron trapasadas a las islas tales como las devociones y las fiestas los cantos y los bailes que el mar suavizó para darle carácter canario nuestras principales patronas llegaron a bordo de navío o caminando sobre las aguas del Atlántico la Virgen de la Peña acompañó en su viaje a Juan de Betancourt la del Pino según alguna documentación vino de Génova canjeada por el azúcar que se producía en Gran Canaria y la de Candelaria apareció en una playa del sur de Tenerife arrullada por las olas del océano del mismo modo otros santos también llegaron a nuestras costas traídos por misioneros y evangelizadores como San Nicolás que le dio nombre a uno de nuestros más singulares pueblos que tantas noticias nos sigue reportando en función de la carretera así a él se refiere Bartolomé Cairasco de Figueroa cuando dice en Canaria la gran reina de todas las demás de aqueste nombre esto lo digo con permiso de Tenerife fue de San Nicolás hallado un templo cuando la conquistaron españoles que ser de mallorquines fabricados dice la fama muchos siglos antes también los africanos tanto los moriscos como los negros que recalaron igualmente aquí a bordo de las naves que iban en su captura al vecino continente y una vez superada la condición de esclavo porque como tales llegaron a las islas se integraron socialmente nutriendo al singular al insular de sus creencias y sortilegios así como de sus ritmos aportaron la idiosincrasia no solo su sangre que al fundirse y refundirse con los otros pueblos el color de su piel a base de tanta alejía se fue perdiendo sino también el carácter de lo lúdico y de lo festivo que tanto se manifiesta en nuestra gente lo mismo que la mezcla de ese sentido del humor un tanto oculto y socarrón tan particular de nuestra gente asociado también a los gallegos que conformaron una parte importante dentro de la población campesina y que llamó la atención de los europeos incluso de los alemanes que nos visitaban que es la socarronería así escribía un cónsul británico durante la segunda mitad del siglo XIX dice es una cualidad que todas las clases de los isleños tienen muy desarrollado y la usan cada vez que se le presenta la ocasión pues bien estos grupos humanos a los cuales se han ido añadiendo pues con el devenir del tiempo la colonia hindú o los árabes conocidos por nosotros cuando era más pequeños como los como los arabandinos que iban recorriendo nuestras casas para vendernos la ropa se fue estructurando la sociedad isleña una sociedad que nació de dos principios contradictorios el igualitarismo propio de una tierra de frontera circunstancia que se ha mantenido al convertirse Canaria en la frontera sur de Europa y la jerarquización propia de los lugares donde procedían los pobladores fruto de lo primero fue la atenuación de la diferencia entre los distintos grupos y lo segundo la pervivencia de elementos estructurales una frontera también marítima y por tanto una frontera a la que no se le podían poner puertas es una frontera abierta y menos en unas islas pequeñas y remotas en las que para sobrevivir dentro se requería disponer de lo que viniera de afuera de lo que viniera a través del mar pues bien fuese ese el Atlántico el que posibilitó la inserción del archipiélago y el que reforzó esa vinculación con los circuitos económicos internacionales durante los siglos XV al siglo XX y ahora mismo aunque no vengan a través del mar si cruzan el mar para llegar o para llegar como llegaban los miles de turistas que llegaban directamente a nuestras islas buscando sol y playa es decir para disfrutar de nuestro mar de hecho la economía extravertida que ha sostenido a Canarias a lo largo de los siglos como no podía ser de otra forma ha sido tributaria del mar que nos rodea ha estado fundamentalmente orientada a la producción de bienes o servicios demandadas por los mercados exteriores y por tanto muchas veces sometida a los vaivenes de las circunstancias internacionales lo que también ha hecho que oxilemos como las olas del mar entre periodos de prosperidad y periodos de crisis y esa ha sido nuestra situación a lo largo del mar pero también es cierto que frente a estas crisis el canario las ha ido superando a lo largo del tiempo con una profunda reconversión en muchos casos agroexportadora el azúcar el vino la barrilla la cochinilla el plátano el tomate la papa y el turismo esa ha sido nuestra historia económica a lo largo a lo largo del tiempo corrían entonces también permitía la época en que los vapores transitaban el atlántico eran dueños del océano y con ellos como abanderados también se desató una intensa puja europea por el proyecto de reparto y control del mundo lo que provocó la inmediata revalorización estratégica de las islas como primero estación carbonera y ahora como estación gasolinera del atlántico y quizá más adelante como estación de gas porque así ha sido nuestro devenir con estos procesos también por el mar llegó primero el turismo de élite el único que se podía hacer entonces hasta la definitiva recuperación europea de los tremendos decarros reproducidos por las dos guerras mundiales que tanto se hicieron notar en Canarias cuando el turismo se hizo posible para las masas asalariadas de la Europa del norte se aprovecharon nuevas oportunidades por una industria de servicios que ha propiciado el mayor salto de nuestra historia en términos de riqueza y de bienestar al filo de este sucinto repaso que les he ido haciendo también resulta oportuno destacar que estos altibajos existenciales de las islas relacionados todos con nuestra estrecha vinculación a la economía mundo abierta a través del mar ha incidido de manera notable también en el isleño sabedor de que los tiempos de bonanza pueden ser seguidos de tiempos de frustración con estas tremendas sacudidas el canario se ha deprimido y se ha desesperado sintiendo la pérdida de aquellos mercados exteriores que daban riqueza y cuando estas situaciones críticas han puesto en juego la misma supervivencia quizá por la incapacidad para hacer frente a fuerzas exógenas tan poderosas o por su disposición a la búsqueda de alternativas ha buscado la solución a través del mar ha emigrado y de nuevo aquí el atlántico se alía con los canarios y los caminos del mar ayudan a buscar un futuro mejor en las tierras americanas en donde por razones de clima de lengua de carácter y de trabajo el canario se ha encontrado como en casa aunque en ocasiones haciendo frente a situaciones similares o peores a las dejadas atrás de manera que todo su objetivo era medrar para retornar en una situación más bollante como así hicieron no pocos indianos ese era el sueño que tuvieron todos aquellos hombres y mujeres que emigraron al otro lado del Atlántico a modo de historia revertida en los tiempos recientes también el mar ha traído a nuestras costas a muchas personas huyendo de situaciones miserables e injustas haciendo de Canarias su tierra prometida demasiado han perdido la vida en el intento convirtiéndose también el Atlántico en su morada definitiva de los que pudieron poner pie en tierra unos partieron hasta otros caminos porque el sueño de estos inmigrantes africanos no es Canarias es Europa y otros se han quedado entre nosotros integrándose en una sociedad que en perspectiva histórica siempre ha sido multicultural por naturaleza así es Canarias constantemente a merced de lo que el mar nos trae y nos lleva la permanente decisiva influencia del mar en nuestras vidas también ha sido objeto de fecundo cultivo por nuestras letras y nuestras artes el mar inspiró a nuestros primeros poetas que iniciaron la senda por la que transitaron otros muchos creadores a lo largo del tiempo porque la inquietante presencia del mar en nuestro devenir acabará por darle una interpretación simbólica o metafísica desde las endechas hasta los poetas contemporáneos el mar también ha bañado los pensamientos y sentimientos de nuestros creadores de realidades a través de la belleza literaria Bartolomé Cairasco aquel que nos dejó de herencia un mar de canto se representa como el autor fundacional de la poesía canaria que se prolonga con Antonio de Viana y ambos desarrollaron la poesía épica renacentista e iniciaron los primeros mitos que han llegado hasta nuestros días con su templo militante de Cairasco nace el mar mitológico que llegará a Tomás Morales en el mar de Cairasco conviven los dioses y los mitos paganos con los religiosos su octava 32 nos deleita con estos versos cerca del monte Atlante que en el cielo tocarse finge tienen sus moradas las siete hermanas que con blanco velo están del mar en torno coronada que por su temperancia y fértil suelo el nombre se les dio de fortunada y hubo quien dijo viéndolas tan bellas que los campos elíseos eran ellas en los siglos venideros el mar nunca dejó de estar presente en nuestros poetas para eclosionar con el modernismo de Tomás Morales y sus contemporáneos el poeta de Moya se entusiasma cantando al Atlántico al que hace suyo como compañero de vida y así dice el mar es como un viejo camarada de infancia a quien estoy unido con un salvaje amor yo respiré de niño su salobre fragancia y aún llevo en mis oídos su bárbaro fragor un compañero de vida dice Tomás Morales que le hace vibrar el mar el gran amigo de mis sueños el fuerte titán de hombros ceruleos en enarrable encanto en esa hora la hora más noble de mi suerte vuelve a hinchir mis pulmones y a enardecer mi canto el arma en carne viva va a ti Mar Augusto Atlántico sonoro con ánimo robusto quiere hoy mi voz de nuevo solemnizar tu brío sed memusa propicias al logro de mi empeño mala sur de mi patria mar de ensueño mar de mi infancia y de mi juventud mar mío muchas gracias por su atención gracias gracias muchísimas 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 gracias bueno, disculpar el pequeño problema que hemos tenido con el proyector, pero es normal porque el ponente nombró a todos los santos de Canarias menos a San Juan y claro, pues el pobre encima estamos en fiestas, coges enfada pues nos apagó el proyector, así que ni tan mal que podría haber apagado la luz así que, por favor, si son tan amables de acompañarme a la sala de arriba aquí ustedes pueden quedarse, lo van a ver a través de la pantalla sin ningún problema, me confirman los técnicos, sí, perfecto pues vamos nosotros por aquí gracias 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 nos hubiera gustado lógicamente que todos hubieran podido acompañar a Manolo y a Elisa en el descubrimiento de esta placa que da nombre a las salas donde hemos albergado los hasta ahora más de 2.000 documentos, donación de la biblioteca particular de Manuel Lobo y Elisa Torres que ya hemos catalogado y que ya están a disposición y consulta de todo el público en estas salas de momento sin préstamo a la calle pero ya están a disposición de la consulta y como decía antes Carlos González concejal de cultura una valiosísima colección sobre todo para universitarios para personas interesadas en la historia de Canarias para personas interesadas en literatura de género también por ejemplo Elisa Torres tiene una colección valiosísima en literatura de género y por supuesto estamos muy orgullosos en la biblioteca de Arucas de haber recibido esta donación y de ponerla a disposición de toda la ciudadanía en general de la Arucas como no en particular gracias por haber venido esta tarde y yo les rogaría que si quieren esperar un momentito que bajen Manolo y Elisa por si los quieren saludar y a ustedes muchísimas gracias por haber venido Gracias.